Hola a todos, bienvenidos al canal de Kimidori, soy Ana y hoy voy a hacer un nuevo tutorial con la Cricut Maker y esta vez voy a cortar vinilo el vinilo lo usaré para hacer un stencil que pegaré en estas fundas de cojín y entonces haré unas decoraciones y así podemos customizar cojines y cualquier cosa de tela que se os ocurra lo que voy a usar para pintar son las pinturas de tela de Amelie que he cogido el color blanco, el mint, el rosa vintage, el amarillo y el negro ahora os voy a dar unos pasos para hacer vuestros diseños en el ordenador de varias formas diferentes y luego cortaremos y pintaremos los cojines bueno pues el primero de los diseños voy a hacer un texto que es muy sencillo cogemos la herramienta, escribimos lo que queremos poner uy, se me ha ido y aquí le podemos cambiar la alineación y la tipografía aquí en la tipografía podemos elegir las de la Cricut pero estas tienen coste y yo pongo las del sistema que son las que tengo yo descargadas en el ordenador que además me las conozco mejor y así utilizo estas voy a usar esta letra y bueno pues ya tendría mi diseño cuando no estoy muy decidida por la tipografía lo que hago es copiar y pegar y así luego no tengo que andar buscando la otra y aquí voy a darle otra opción y voy a elegir una que sea enlazada para que veáis como deberíamos unirla por ejemplo esta se nos queda así separada entonces lo que tenemos que hacer es el espacio entre letras disminuirlo hasta que se nos queden juntas y unidas veis aquí ya las tendríamos enlazadas pero si cambiamos el color veréis que lo que es el trazo nos lo cortaría en las uniones entonces lo que tenemos que hacer es darle a soldar y ya nos haría el trazo continuo y nos cortaría la letra toda de una bueno esto es lo que tenéis que hacer si elegís una letra que vaya enlazada yo voy a utilizar esta porque me gustaba la tipografía para lo que voy a hacer y seguramente pinte cada letra por separado y así que esta ya me va bien bueno aquí tendríamos un proyecto luego tendríamos que mirar bien el tamaño pero os voy a enseñar ahora otra forma de dibujar o de elegir nuestro diseño bueno aquí lo tengo cargado pero voy a subir una imagen que tengo en el escritorio que es esta de aquí es un jpg normal corriente y le doy a complejo que me va a dar más detalle depende del dibujo a lo mejor queréis una cosa u otra pero voy a elegir este que me hace el fondo blanco yo creo que quedará mejor vale y ahora con la con la varita lo que tenemos que seleccionamos y nos borra las zonas que son del mismo color yo creo que así ya estaría de todas maneras también se puede borrar a mano si hay alguna cosa que no te guste por ejemplo podría borrar una de estas pero lo voy a dejar así la varita lo que hace es quitar toda una zona que sea continua del mismo color y el borrador pues ya lo borraríais a mano y luego el de recortar pues si queréis una zona completa te usaría esto por ejemplo ahora lo voy a usar porque quiero esto y me quitaré el letrero que había este letrero que hay aquí abajo vale pues ya me la guardo como imagen de corte ahora le damos a insertar imagen y ya la tendríamos aquí lista para cortar y pondríamos el tamaño que queramos y ya tenemos el formato, el archivo de corte veis aquí si le cambio el color podéis ver el trazo negro que sería el corte que nos haría y ahora otra forma que podemos utilizar voy a subir un SVG que me he descargado de la web de siluetes de la competencia vamos y bueno si algunos tenéis teníais la cameo primero y tenéis algunos archivos en SVG los podéis utilizar yo me he descargado uno que a ver si lo puedo volver atrás vale me he descargado este y cuando le dais a comprar podéis añadir el formato SVG que este ya sería admitido por la Cricut y entonces ya lo compráis y lo descargáis entonces luego aquí subimos ese archivo que yo ahora lo tendré en descargas cojo el SVG vale y voy a insertar la imagen bueno ya tendríamos tres formas de incluir diseños en el espacio de Cricut esta con una fuente cualquiera que tengáis en el ordenador esta con una imagen que si es en blanco y negro pues mucho más sencillo para seleccionar las zonas y esta que es un archivo SVG que queda genial y a ver que lo pongo así en negro y bueno pues ya tendríamos estos archivos entonces ahora voy a enviarlos a cortar uno a uno y para eso pues lo único que hay que hacer es quitarle el ojito a los demás y voy a empezar con este el cojín donde lo quiero pintar mide 50 por 50 centímetros entonces yo creo que si lo hago de 12 pulgadas 12 es lo que tengo tengo el más de 12 pulgadas lo puedo hacer a sí, pulando casi a 12 vale le doy a soldar por si acaso y le doy a hacerlo creo que es un poco alta la imagen voy a hacerla más pequeñita vale ahora ya sé que me lo ponen en un tapete de 12 por 12 lo dejo un poquito centrado y voy a colocarme las cosas en la en el tapete bueno pues voy a utilizar el mat suave y voy a poner el vinilo aquí utilizo un vinilo básico que tenga o sea no voy a usar el vinilo para pegarlo sino que lo que voy a lo voy a usar de plantilla entonces me da igual el color que tenga le doy a continuar le doy a continuar le doy al vinilo tenemos ya la cuchilla de punta fina cargada y vamos a cargar el tapete y presionar al botón como esto ahora lo vamos a usar de plantilla y no de vinilo en sí lo que tenemos que retirar son las letras las podéis utilizar para otra cosa pero yo las voy a quitar con cuidado este se me ha ido y 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 lo pegamos todo bien sobre todo en las zonas donde están las curvas donde se nos pueda ir un poquito entonces le damos alrededor de las letras sobre todo también las partes de dentro las internas como son unas letras grandes no vamos a tener ningún problema pero a veces cuando son cosas con más detalle pues tenemos que apretar bien para que luego no se nos quede nada y 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 ahora lo que tenemos que hacer es despegar el vinilo de su de su papel y y tenemos que asegurarnos de que al despegar se van todas las partes y no se queda nada en el papel vale y ahora con cuidado porque esta parte es la que la que pega y voy a coger el cojín bueno la funda del cojín y y y y y y pues ahora lo centramos y lo pegamos todo muy bien y voy a ayudarme de esto y y y y y y y y ahora lo que tengo que quitar es el plástico del transfer y y y y y y bueno no sé si se me ha grabado muy bien la parte en la que quitaba el 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 transfer porque estaba concentrada y cuando me he dado cuenta pues la cámara ya estaba apagada pero bueno es simplemente ir quitando e ir asegurando de que las partes se quedan pegadas al cojín y no se van detrás y y y ya está y ahora voy a asegurar bien todos los bordes por si se ha levantado alguna zona porque así cuando pintemos pues no se nos va a quedar nada por debajo bueno y ahora voy a pintar lo voy a utilizar estas pinturas de tela de Amelie y y bueno tiene una gama de colores bastante amplia y son muy chulos los colores este no lo voy a usar porque no creo que se vea igual voy a probar en alguna esquinita a ver el tono si fuera un poquito más oscuro que el cojín bueno pues yo creo que a lo mejor alguna letra sí que puedo pintar mmm vale he cogido a ver el rosa vintage el color mint el amarillo negro y blanco el negro aquí no lo voy a usar y voy a usar estos cuatro colores romántas y eso no no lo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video